Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la madrugada nuevamente se desatuda Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Damas y caballeros Buenas noches Bienvenidos sean todos A una nueva edición estelar De Noticias Live En nuestra plataforma Radio Darío A través de nuestra página En Facebook Hoy es martes 9 de julio Del año 2019 Gracias por acompañarnos Desde ya Les invito A que comparta Nuestra transmisión En vivo De esta forma Usted está colaborando Con el periodismo independiente En nuestro país Iniciamos con las informaciones Que hemos preparado Para este día Porque PEN Internacional Anunció que la periodista Y ex prisionera política Lucía Pineda Obau Ha sido ganadora Del premio Coraje en el periodismo En donde destacan La trayectoria periodística De Lucía Pineda Obau Veamos el anuncio Que hicieron La mañana de este martes Darío Noticias Con placer En anunciar Que la periodista Lucía Pineda Obau Ha ganado El premio internacional Coraje en el periodismo 2019 Que cada año Otorga La Fundación Internacional De Mujeres Periodistas IWMF Por sus siglas en inglés A las comunicadoras Que se han destacado Por ejercer La profesión Con dignidad Y valentía La candidatura De Lucía Pineda Obau A este importante Premio internacional Fue presentada Por PEN Nicaragua En conjunto Con la iniciativa Nicaragüense Defensoras De Derechos Humanos Y con periodistas Y comunicadores Independientes A título personal Como un reconocimiento A su trabajo Y a su aporte A la lucha Por la libertad De prensa En nuestro país Lucía Pineda Obau Es una de las comunicadoras Más reconocidas De Nicaragua Y desde el inicio De su carrera Hace 24 años Se destacó Por su trabajo Crítico Hacia el poder Y los gobiernos De turno Desarrollando Importantes coberturas De investigación En distintos medios De comunicación De nuestro país Y de Costa Rica Entre otros trabajos Se encargó De cubrir escándalos De corrupción Bajo el gobierno De Arnoldo Alemán La denuncia De abuso Y violación sexual Entablada Contra el entonces Diputado Daniel Ortega Por su hija Transo en América Y el caso En narcotráfico Conocido como Los falsos televisivos Desde 1995 Trabajó como reportera En el noticiero Extradición En Televisentro Canal 2 En Telepica De Costa Rica Y en el canal 100% Noticias Donde durante muchos años Ocupó el cargo De directora de prensa Coordinando el trabajo Profesional De un equipo De valientes Y jóvenes reporteros Darío Noticias Sobre este mismo tema La periodista Lucía Pineda Obau Al conocerse Ganadora Del premio Internacional A Coraje En el Periodismo Dedicó este galardón A Dios Veamos a continuación Sus declaraciones Darío Noticias Quiero primero decirles Que este premio Que me dieron El día de hoy Que se anunció El día de hoy Se lo dedico a Dios En el mes de febrero Mi primo Noé Obau Me informó Que estaba haciendo Nominada para un premio De inmediato Pues se me salieron Las lágrimas Pues muy emocionada Y le dije Que este premio Era para Dios Y era para la gloria De Dios Porque Dios Nos ha protegido A todo el equipo De 100% Noticias En esta cobertura Histórica Que realizamos Por la masacre Que realizó Pues el gobierno De Nicaragua En contra del pueblo Como periodistas No andamos buscando Ningún premio Solo queríamos Informar Y es gratificante Que te premien Por hacerte un trabajo Por informar Agradezco a la Fundación Internacional De Mujeres Periodistas Por este premio Coraje en Periodismo Yo les puedo decir Que vale la pena Informar Y más Si esa misión Nos la ratificó Jehová Dios De los ejércitos Quien nos dice En su palabra Que seamos Esforzados Firmes Y valientes Agradecer A Miguel Y Verónica Que tomaron La decisión De informar Pese a las amenazas Que recibieron De parte Del gobierno Dos días Antes Del 18 De abril Del 2018 Estas palabras Que comparto Con ustedes Las escribí Estando en prisión Con motivo De la nominación Al premio Hoy Que se anuncia Este galardón Les digo Que no nos arrepentimos De haber informado Con la verdad No nos arrepentimos De haber estado Acompañando al pueblo De Nicaragua En su lucha Por las libertades Y democracia No nos arrepentimos De luchar Por nuestro derecho Al trabajo Por nuestro derecho A informar Por nuestro derecho A expresarnos Darío Noticias Este 9 de julio Se cumple un año Del ataque De turbas sandinistas A la Basílica De San Sebastián En Diriamba En donde Como víctimas Resultaron Agredidas Obispos nicaragüenses Defensores de derechos Humanos Y periodistas Recordamos Aquel momento Que el día de hoy Cumple un año Darío Noticias De la Basílica De la Basílica No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por continuar informándose. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias